La suegra alimentó el diablo porque él no puede estar en todas partes, como Dios, ¿viste? Pobre, ¿no? Sí, no, no, yo me acuerdo que mi mujer dice, mañana viene mamá, o sea, mi suegra, mamá, así que, bueno, le digo, le voy a cortar la cola al perro, ¿para qué? porque no quería que nadie demuestre alegría cuando viene esa vieja porquería en mi casa. Pero bueno, bueno, pero estaba muy contento de estar acá, qué dura que está la mano, pesado y todo esto, qué dura que está la mano, en este país siempre está dura, ¿sí? Sigue habiendo crisis. Hay mala onda, ¿viste que la gente se pone de mala onda? Yo todavía había un jorobado en la puerta de la casa, estaba tomando solo, el jorobado pasó un pelado a lo lejos, le gritó, ¿qué tenés en la mochila? Y dice el jorobado, el jorobado, tú peines la que te pende. No, no, pobre. Se puso a fumar un pucho, el jorobado, ¿viste? Sí. Fumaba camel. El jorobado, ¿viste? No sé cómo. ¿Camel? Estaba así, ¿viste? Se le cayó el etiquete falso, pasó un tipo y dice, loco, Tomás, se te cayó el documento, ¿viste? Ay, no. Un embolo el jorobado, encima pasó otro tipo y dice, che, así que tenés jorobado en el pito vos también. Y dice, joromía, tu mujer no sabe mantener un secreto, ¿eh? Y dice, no, no.